Bostezá, pero seguís despierto. Bostezá, mostrá cansancio, pero seguís despierto. Ahora con el rastro un poquito, tapalo si querés. Aquí está Raúl. Es la historia de Raúl, que es el personaje principal, que tiene problemas para dormir y busca una solución en la compra de una almohada inteligente fabricada con tecnología de la NASA. Raúl, a la vez, es un tipo que tuvo una crisis nerviosa en el pasado y está medicado con antidepresivos y demás. Y a medida que empieza a dormir con esta almohada, empieza a experimentar un poco de pérdida de memoria, unas pesadillas bastante jorobadas que lo tienen a maltraer, pero a la vez también puede empezar a dormir, algo que antes no estaba pudiendo hacer. En principio la relación con la almohada es agradable, pero empieza a sospechar de ella, empieza a pensar que hay algo detrás de la almohada, empieza a meter a la NASA en el medio. Esa es un poco la trama de la película. La idea es que se cuente como una historia de género, más allá de que esté más vinculada a la locura en el grueso de la película. El guión se fue definiendo un poco por las locaciones también. O sea, el filmar en el Hospital Moyano era algo que se estaba terminando de definir y eso iba a tener que ver con una gran parte de la película. O sea, la idea era que él, mientras fuese metiéndose en estas pesadillas, toda esa parte de pesadillesca y parte del final se pudiera filmar en esta locación que era increíble. Estás grabando. Estás grabando? Bueno, yo cierro, plum, después abro, entro y voy a seguir con la escalera. La película es en blanco y negro porque nosotros cuando pensamos adormecidos lo vimos por el lado de... nos lo teníamos como en un homenaje al cine, digamos, ¿no? Y cuando pensamos en un homenaje al cine, al cine que nos gusta, era el cine de clase B, la noche de los muertos vivos, el ciudadano Kane, digamos, era como... nos parecía como, desde lo fotográfico, como mucho más expresivo. Lo que se buscó es que la fotografía acompañara el momento del personaje, digamos. A medida que va avanzando la locura del personaje, la fotografía se va poniendo más violenta, digamos, es más contrastada, empieza a ver zonas más oscuras dentro de... de la ambientación de la escena, digamos, que va demostrando... o busca demostrar cierta cordura que va perdiendo el personaje. El más difícil que tuvimos fue el Hospital Moyano, que era... teníamos dos días para filmar, días de semana donde tuvimos que acomodar nuestros trabajos para que todos puedan ir esos días. Fueron días que hubo un temporal tremendo, llovía, estaba todo oscuro. El lugar donde filmamos tenía como grandes ventanales y mucha iluminación. Entonces, fuimos pensando que no íbamos a tener que laburar con mucha fotografía y demás, como que estuvimos más tranquilos. Pero cuando llegamos ahí estaba todo negro, nublado y tuvimos que improvisar, poner luces por todos lados y, bueno, empezar a filmar ahí. Y así también, bueno, la casa del personaje fue mi casa, que... un personaje que tiene mucho de mí, es un cinéfilo medio enfermito, del mismo modo que lo soy yo. Bueno, mi casa sirvió un poco del entorno de él, con un montón de aditivos que lo fuimos agregando como para marcar bien cuál era su perfil. Inicialmente yo la concebí como un homenaje al cine. O sea, es esa película que creo yo que todo director en algún momento se da el gusto de hacer. Incluso directores que se consideran serios, que hacen películas serias, de golpe por ahí te hacen una de zombies, porque tienen ganas de hacer una de zombies. Bueno, yo Adormecidos es un poco eso, es un gusto que me quería dar, en el cual quería homenajear a todo el cine que me acompañó a lo largo de mi vida y que me hizo el cinéfilo que soy, que me hizo querer hacer una película, ¿no? Y bueno, es una película de ciencia ficción, es una película sobre la locura, es una película sobre el cine y, sobre todo, es un entretenimiento, un muy lindo entretenimiento y que intenta, ante todo, abrir un poquito la puerta del cine de género en Argentina, que para mí me parece que está faltando y que es una lástima. El cine de género tiene mucho para dar y que nosotros venimos acá a intentar hacerlo. Y no solo nosotros, ¿no? Hay un montón de otros directores que están haciendo lo mismo, pero nosotros, nuestra idea es ir por ese camino.